Hola amigos, mi nombre es Héctor y en esta ocasión les traigo la rejeta de salsa de mango con habanero. Una rejeta sumamente fácil, muy económica y sobre todo bien deliciosa para acompañar nuestras alitas y boneles. Así que vamos a los ingredientes. Los ingredientes que vamos a ocupar para esta salsa son obviamente dos mangos, el ingrediente principal. Vamos a ocupar tres chiles habanero. Yo ocupo solo tres porque es un chile bastante picoso. Pero si ustedes quieren un poco más de picor pueden agregar más o si quieren un poco menos nada más agreguen dos o uno. Un diente de ajo, cuatro pimientas gordas, un poco de azúcar, pero ustedes también podrían agregar miel, un poco de sal y vinagre de manzana. Ahora vamos a la preparación. Muy bien amigos, pues ya limpié los mangos, ahora toca quitarle la pulpa. Le vamos a quitar la pulpa con un cuchillo y esto lo vamos a llevar a asar. Ahora vamos a tatemar los chiles habanero, el ajo y la pimienta. Muy bien, pues ya quedó. Ahora lo voy a retirar y en este mismo sartén voy a asar el mango. El mango lo voy a asar así, sin aceite, solo que se hace. Yo por eso ocupo un sartén de teflón para que no se me pegue. El mango nos debe quedar de esta manera bien asado. Yo agrego un poco de azúcar, ya que aunque el mango es dulce hay muchas veces que viene ácido. Entonces con el azúcar o con la miel, contrarrestamos y nos queda una salsa bien dulce pero picosa. Pues ya quedó y es momento de retirar del fuego y vamos a licuar todos los ingredientes. Ahora que ya agregué el mango a la licuadora voy a agregar el habanero, el ajo, la pimienta. Voy a agregar solamente un chorrito de vinagre de manzana. Voy a agregar también la sal, la azúcar y si ustedes lo quieren para negocio pueden agregar también un poquito de benzoato de sodio. Muy bien, ya agregué la sal, la azúcar y los ingredientes. Ahora voy a licuar con un poquito de agua. De agua solo le voy a agregar un poquito pero muy poquito y vamos licuando y vamos viendo cómo va quedando ya que nos puede quedar muy aguada. Ya terminé de licuarlo y miren la consistencia que tiene. La verdad es que está muy rica. La verdad es que el color que tiene es un amarillo natural ya que mucha gente le pone colorantes artificiales y la verdad que no se ve tan bien. Ya se ve muy artificial. Si ustedes lo buscan para acompañar sus boneles, sus alitas o para acompañar otra cosa les recomiendo que sea así. Miren, queda una salsa bien bien rica y como se pueden dar cuenta es bien fácil, bien económico, no es complicado. Y aquí como les comenté pueden agregarle benzoato de sodio para que esa salsa dure una semana sin que se les eche a perder. Así que espero les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos. Nos vemos.